Así se acortaría a Motevera la lista y esa podría ser una metodología. En la reunión de la Comisión Política, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de depurar el listado de candidatos a Fiscal General para lograr un acuerdo. Puedo advertir que estamos bien cerca, cerca de un acuerdo para elegir al fiscal cuanto antes. Yo estaré atento al resultado de eso, por eso es que hemos cambiado. La plenaria estaba para las 10, se ha trasladado para las 11, para que los grupos parlamentarios, nosotros siempre nos reunimos a las 7, tendremos un par de horas para discutir nombres. El presidente Norman Quijano convocó a otra sesión para hoy, a las 10 de la mañana. En la lista de candidatos figuran los nombres de Carlos Pacheco, Augusto Romero, Néstor Castaneda, Félix Garris Zafie, el actual fiscal Douglas Meléndez, entre otros. Algunos partidos muestran su interés de una reelección. Y en forma explícita dijimos, esta propuesta nuestra de los tres partidos, entiende Serena, PCN y PDC, es encabezada por el actual fiscal Douglas Meléndez. Después de la reunión de la Comisión Política, se realizará la sesión plenaria. Los diputados esperan reducir la lista y llegar a un consenso, incluso a elegir al nuevo fiscal en lo que resta del mes de diciembre.